Te conocí en el momento apropiado Llegaste a mí como un nuevo amanecer La nube gris que mi cielo había nublado Se disipó el día que llegaste tú Te vi sentir en mi pecho algo muy raro Mi corazón volvió a latir Como un loco enamorado La soledad que me tenía atormentado Se disipó el día que llegaste tú El día que llegaste tú Sucedieron cosas buenas Tú llegaste tú A mi hogar volvió la luz El amor tocó a mi puerta El día que llegaste tú Se acabaron mis tristezas Nunca pensé que después de tanto tiempo Volví a amar y a sentir lo que ahora estoy sintiendo La sensación La sensación que me provocan tus besos Son una ilusión Son una ilusión Desde que llegaste tú El día que llegaste tú Sucedieron cosas buenas Sucedieron cosas buenas Se acabaron mis tristezas Se acabaron mis tristezas El día que llegaste tú Un soprattutto de las luces Se acabaron mis tristezas Cuando todas las luces Se acabaron mis tristezas De la sensación Se acabaron mis tristezas El día que llegaste tú